El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia del transporte. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Saludos moteros, dos al pecho y uno arriba. Comenzamos con los titulares de las principales informaciones. Hoy viernes 23 de diciembre, víspera de Navidad. Aquí están las noticias. Gracias. Estos son los congresistas que aprobaron la reforma tributaria, los que le dieron la patada a los colombianos para que el año entrante tengamos más alzas en los productos de la canasta familiar en tecnología. Todos los del partido de la U de Santander y también los congresistas de otras instituciones, como la del Partido Liberal, entre ellos todos los santandereanos, incluyendo también los del Partido Conservador. Aquí les vamos a decir uno a uno quiénes son los traidores del pueblo que no merecen el voto en las próximas elecciones. En la vía Quirón, Bucaramanga, el motociclista borracho que se estrelló contra otra moto y perjudicó a un motociclista que sí cumplía con las normas. Debajo del puente del Bueno se presentó el accidente. Reporta Luis Vázquez. Con zapatos le adelantó la Navidad a niños de cuatro... Más de mil niños de cuatro veredades del área metropolitana de Bucaramanga se beneficiaron con los obsequios que entregó el grupo de infancia y adolescencia de la policía metropolitana. Este es el sexivideo de la Navidad para que ustedes lo disfruten. Noche de paz, noche de amor o noche de celular en algunas familias colombianas y santandereanas. Este será el caso de alguno de ustedes. En la calle 36 con carrera 22, una patrulla de la policía atropelló a un abuelo imprudente que se lanzó a la vía sin percatarse de que venían dos policías en una moto. El mensaje de Navidad del comandante de la policía de Santana, el estado Franco Gómez, a todos los santandereanos. Las autoridades pidieron a los viajeros tomar medidas... Normalidad en las vías de Santander, reporta la policía, para los que viajen desde Bucaramanga a cualquier ciudad de Colombia. Para los comerciantes de la capital santandereana, sus ventas... En Bucaramanga disminuyeron las ventas del comercio con relación al año anterior. Los comerciantes no están satisfechos porque fueron muy poquitos los que estuvieron comprando. Dios tomó forma de mendigo y bajó al pueblo. Este es Facundo Cabral, quien nos habla de cuánto valor tenemos como personas. Qué fortuna nos ha dado Dios y no nos damos cuenta. Cuatro meses de recuperación vivió el jaguar rescatado en el Corre... Liberaron este jaguar rescatado en Puerto Vilches, cuando un campesino a quien el jaguar le mató ganado, no quiso matarlo, sino que lo capturó vivo en una trampa y lo entregó a la autoridad ambiental. Para este 24, 25, 31 y... En Ocaña habrá restricción de motocicletas para festividades de Navidad, según las autoridades. Este experimento navideño nos permitirá saber... ¿Cuáles son las personas más importantes en su vida en esta Navidad? ¿Será también este su caso? En el kilómetro 20, entre la vía Barranca Bermeja... En la Lizama vía Bucaramanga-Barranca Bermeja. Y leso resultó este conductor del tractocamión que se volcó... Luego de que el conductor sufrió un micro sueño. Este niño canta vallenato con guitarras y da un mensaje a los demás niños y padres. Dios siempre tiene un premio al final del camino para todos. Comenzamos los titulares o el desarrollo de las más importantes noticias... Después de la siguiente pausa. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! parido las mujeres colombianas, lo peor que tenemos, lo peor que ustedes han elegido. Pila los del partido de la U, los del partido liberal que eligieron a estos congresistas para que no vuelvan a votar el año entrante porque ellos lo ponen a pagar más. ¿Quiénes son? Aquí hay varios santandereanos, siga pasando, aquí también están Marcos Díaz, está Roy Barreras, están todos estos personajes de diferentes ciudades de Colombia y diferentes departamentos. ¿Quiénes más votaron la reforma incluyendo a nuestro gran flamante senador Serpa Uribe quien defendió la reforma tributaria y el año entrante vamos a llorar todos los colombianos. También los del partido conservador, hay congresistas de todos los sectores. Aquí hay más del partido de la U, el cristiano, dice que cristiano Jimmy Chamorro del departamento del Valle del Cauca. Bueno, después le mandamos la foto de los liberales donde está también Miguel Ángel Pinto, presidente de la Cámara de Representantes, que tiene a la mujer para que sea candidata a la alcaldía de Bucaramanga. Y también Horacio Serpa Uribe, quien quiere que su hijo sea candidato al Senado de la República, como les parece, por Dios. Y seguro muchos tontos liberales van a votar por ellos. ¿Por qué? Porque les importa cinco que les suban al impuesto, a la gasolina, a las gaseosas, a los precios de los productos de la canasta familiar, a las motos y a mucho más. Qué sinvergüencería que la vamos a tener que pagar nosotros. Honda Motos de Santander Supermotos en la carrera 27 les tiene esta espectacular motocicleta. La Honda Invita, 5 millones 990 mil pesos. También esta otra motocicleta, la CB 160, la versión estándar, 6 millones 890 mil. O la versión de lujo con freno de disco trasero, 7 millones 290 mil pesos. Honda Supermotos de Santander tiene esta moto señoritera o las Moped. Tiene 4 millones 890 mil pesos. Le dan gratis el SOAT y la matrícula. No tiene usted que sacar un peso más. O también tiene la CBF 125, 5 millones 490 mil pesos. Y también tiene la Dream Neo, que es una motocicleta para los que empiezan o tienen necesidad de trabajar y que sea muy económica y combustible, 3 millones 590 mil pesos. La Dream Neo, Honda Supermotos de Santander. Saludos a esta hora en el departamento del Putumayo. Para Ingrid Carolina Mojica, que está en la sintonía. Y su mamita, Aminta Tolosa, en la vía del aeropuerto también nos sintoniza. Muchas gracias, doña Aminta. Y a todos los amigos de las caballerizas de... Se me olvidó, don Pedro de la caballeriza junto al aeropuerto, al peaje del aeropuerto. En la vía Girón-Bucaramanga, don Luis Vázquez, el reportero ciudadano de impacto, se encontró con este accidente de un motociclista degenerado, rata sinvergüenza, miserable. Y no se merece más... o bueno, se merecen muchas cosas más. Que atropelló a otro motociclista que así cumplía la norma. Siga, don Luis. Bueno, ya llega la ambulancia, están haciendo la valoración para poder estabilizar al señor. ¡Bravo, amigo! Listo. Valoración para poder estabilizar al señor. ¡Bravo, amigo! ¡Bravo, amigo! Increíble, pero ese accidente ocurrió debajo del Puente del Bueno, en la vía Girón-Bucaramanga, por la maldita irresponsabilidad. O digo yo, por también la falta de controles de la policía y de los agentes de tránsito, quienes se dedican muchas veces a fregar solamente a los trabajadores en puestos de control en retenes, pero no están parando a los ratas, a los que van armados. Y policías que no están requisando, no están cumpliéndole la orden al general. Parece que le están mamando gallo al general porque no le cumplen la orden. Seguimos en impacto. ¿Qué tenemos, Nicole? Lancet cámaras y alarmas. Ya no va más, pero hasta hoy vamos con Lancet cámaras y alarmas. En el tercer piso del centro comercial Bucacentro y en el segundo piso del centro comercial Gratamira, aproveche y compre todas las cámaras, todos los equipos para grabar los equipos de seguridad en Lancet cámaras y alarmas porque los ratas están abortados en diciembre. Si usted es instalador o tiene conocimientos de electrónica, ofrezca los servicios y conviertas en distribuidor de Lancet cámaras y alarmas. Diga que va de parte de impacto. Saludos a nuestros amigos que siguen con nosotros. Más de 3.000 niños de 4 veredas del área metropolitana recibieron los regalos de la Policía de Infancia y de Adolescencia de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. ...con rubetes, en mano y con zapatos, le adelantó la Navidad a niños de 4 veredas de Pidecuesta. El objetivo principal es tener un acercamiento con la comunidad, en especial con la comunidad del sector rural. Siempre tener la oportunidad de trabajar de la mano con nuestra gente. Más de 1.000 niños campesinos se beneficiaron con estos juguetes donados por empresarios de la región. Es algo muy lindo, no nos lo esperábamos que fuera así hermoso. De verdad, muchas gracias a todos los que nos colaboraron, los que estuvieron presentes. La visita fue recibida con agrado por niños y padres de familia que no esperaban estos regalos en Navidad. Una alegría en esta Navidad para los niños. No esperábamos con esto, pero fue una alegría muy grande. La actividad de entrega de obsequios estuvo acompañada de juegos y recreación. ...en impacto defensor de la familia del transporte. Muy bien, al periodista Eduard Pinilla por esa valiosa información que nos entrega a esta hora. Muy amable. Veamos ahora cómo en Carbonileña usted puede disfrutar de las mejores comidas rápidas al carbón. Carbonileña en el Parque Turbay, en la Carrera 27, calle 50. Carbonileña en el Poblado de Quirón y Carbonileña en el Centro Comercial de la Cuesta. Y también Carbonileña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Carbonileña le tiene obsequios especiales y le da descuentos para que usted vaya y celebre los cumpleaños, los aniversarios. La bienvenida a algún familiar en esta época de año, del final de año. Llame y haga la reserva al 316-453-0346 o 315-434-8821. En Facebook también encuentra Carbonileña, en Google también encuentra Carbonileña. Por la compra de dos comidas rápidas especiales, Carbonileña le regala una hamburguesa a un perro sencillo. Y Carbonileña también tiene platos típicos que más adelante Nicole se los va a mostrar. Seguimos en impacto. Este es el sexy video de Navidad. Yo no sé si les gusten las niñas. ¿Cómo se pareció? Buenísimo, buenísimo, el sexy video. Todo el mundo pensó que era una chica bonita. Hasta mi amigo David Notza se emocionó cuando vio semejante mamazota Noel. Pero resultó la mamazota con la terapia. Papá Noel. Saludo a la terapia. Saludo a Motero. Bueno, a las hijas de mi amigo David, que están en sintonía, por supuesto. A Jennifer Notza y Carl Suleyman Notza. El gran amigo David Notza. En Talabartería Comuneros. En la carrera 19 con calles 30 y 31. Una donde usted puede mandar arreglar todo lo que tenga que ver con los aperos de su caballo, de su caballeriza, las chapuzas de los revólveres, hasta el hombre me hace las correas y las manillas. Esta me las hace mi amigo don David Notza. Orgulloso, ¿no, David? Bien, muchas gracias. Seguimos en impacto. Veamos a continuación cómo a veces en muchos hogares colombianos y especialmente en Santander, y ojalá no vaya a ser el caso suyo, pero por favor que el celular no sea una distracción y no permita que sus hijos o usted se sienten a la mesa con el celular y no puedan dialogar, sino que cada uno a veces dejan de comer o dejamos de comer, porque yo me he visto a veces metido en este cuento por el tema de que las noticias y la información y resulta que uno en ese espacio que tiene para compartir con familia no comparte. Ojalá la cena de Navidad no se convierta en una cena de Navidad como esta, la cena o la noche del celular. Voy a enviar un whatsapp. Te he subido una foto a Instagram. Yo tuiteo lo que hay de cenar. Tengo un diez de batería. Vuelvo enseguida a calmar. Feliz red social y que la Navidad no te distraiga. ¿Qué tal, no? Y eso ocurre en muchas familias. Seguimos en impacto. Después de la pausa, los clientes a quienes usted debe comprarle van a ver las siguientes informaciones. En la calle 36 con carrera 22, un abuelo resultó herido luego de que de manera imprudente se lanzó a la calle cuando pasaba una patrulla de la policía. Este es el mensaje de Navidad del comandante de la policía de Santander, Colorel Gustavo Franco Gómez. Las autoridades pidieron a los viajeros tomar medidas para... En Bucaramanga, normalidad en las vías de Santander, se reporta a la policía para que las personas que vayan a viajar no tengan contratiempos cuando vayan a cualquier ciudad del país. Para los comerciantes de la capital santandereana, sus ventas... Los comerciantes de Bucaramanga están decepcionados porque las ventas no fueron las esperadas y han vendido mucho menos que en la misma época del año pasado. Dios tomó forma de mendigo y bajó al pueblo. Facundo Cabral nos da un mensaje, una semejanza de lo que hace Dios con nosotros, que muchos a esta hora estarán pensando en suicidarse, pero tenemos una fortuna muy grande que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado la vida para que disfrutemos con todos nuestros órganos, nuestros sentidos y también con nuestros seres queridos y nuestros amigos. Ya regresamos. Cuatro meses de recuperación. Vivió el caguar rescatado en el corregimiento de Bijagual. Protocolo liderado por la Corporación Autónoma... Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Granero Lintal y Papelerías El Tuís en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Pizzerías Goyo Te esperamos en Pizzerías Goyo En la calle 16, número 2742, San Alonso, frente al Sena Y en la carrera 19, número 1475, San Francisco Los mejores sabores los encuentras aquí en Pizzerías Goyo La especialidad de la casa es la Choripizza La Choripizza, única y original creada por Andrea Naya Te esperamos en Pizzerías Goyo Practicar Primera empresa habilitada en Colombia por el Ministerio de Transporte como centro de enseñanza automovilística nivel 3 Lo invita a conocer ¿Por qué practicar es la diferencia? Hace unos años cuando terminé mis estudios de universidad Quise aportar al desarrollo de mi región Hoy practicar es ese sueño materializado puesto al servicio de los santandereanos por una santandereana Llega a Bucaramanga, el mecánico, taller de motocicletas Un nuevo concepto donde tenemos todo lo necesario para que ruedes con tranquilidad Encuentra con nosotros Mantenimiento de motores, dos tiempos y cuatro tiempos Cambio de aceite Mantenimiento preventivo Revisión del sistema electromecánico en general Somos el mecánico taller de motocicletas Contamos con sala de espera y servicio wifi gratis Te esperamos en la calle 21 Número 2245 Barrio San Francisco Frente a Justo y Bueno Para mayor información comunícate al 634-4602 316-538-7759 O síguenos en nuestras redes sociales El mecánico taller de motocicletas Soy Edgar Cañas de Suzuki en la carrera 15 con 24 Los invito a que visiten nuestro almacén Ya que en esta Navidad tenemos para nuestros clientes una gran promoción Compres una motocicleta y lleve dos ¿Por qué? ¿Por qué lleve dos? Porque estamos rifando esta espectacular motocicleta Suzuki GSX 125R Totalmente lanzamiento 2017 Adicional a esto, estamos también rifando para nuestros clientes Por solo visitarnos, por compra de repuestos, por cotizar, por lo que sea Ese carrito anchetero Es un carrito donde tienen todos los productos Para que la persona pase una muy feliz Navidad Ya que se va a entregar el día 23 de diciembre a las 5 y media tarde Nos esperamos aquí en Suzuki Mundo Cross de la carrera 15 con 24 esquinas En jornada continua todo diciembre Buenos días señoritas, estoy llamando porque quiero aprender a conducir Con muchísimo gusto Nosotros estamos ubicados en la carrera 36 Número 4207 Tranquila, aquí en Practicar le ofrecemos todo en un solo lugar Capacitación, examen y documentación ¿Cuándo empezamos? Mañana mismo La experiencia Practicar finaliza con la entrega de la licencia de conducción Practicar, empresa libre del Oriente Colombiano Continuamos con todas las informaciones aquí en Impacto El defensor de la familia del transporte Saludos a mis amigos en el barrio Villarrosa en el norte Al señor Gómez, a su esposa y a sus hijos Que están en la sintonía Mi amigo, ya no se les olvide que se han perdido esos documentos De ese señor y está dando buena gratificación En la calle 36 con carrera 22 Este abuelo resultó herido ¿Por qué? Porque atravesó de manera imprudente la vía En ese momento iba pasando una patrulla de la policía Los policías a veces van con el afán De estar pendientes de las direcciones Y resulta que si no están prudentes los peatones Cualquier momento estos policías que resultaron lesionados También por culpa de ese peatón imprudente Pues pueden atropellar a alguien Como atropellaron a este abuelito Quien de manera imprudente se atravesó en la vía Seguimos en Impacto, defensor de la familia del transporte Hoy estuvimos con el alcalde de Bucaramanga Con el equipo de prensa y los periodistas En la hacienda cafetera El Roble En la Mesa de los Santos Gracias por todas las atenciones que nos brindaron Y porque conocimos un poquito más De la industria del café Una empresa que desde hace cuatro generaciones Está exportando cafés de calidad A Estados Unidos y a Europa Seguimos ¿Con qué vamos? Vamos con nuestros anunciantes Por supuesto Fort Plach, Chipichapi, Santanderiana de Casco Esa noche tuvieron el trasnochón Pero qué elementos quedaron todavía Para que usted aproveche mañana, el domingo Y toda la semana Los cascos Por sólo 152 mil pesos Este casco tipo cross Que vale 300 mil pesos Todavía quedan Quedan también algunos cascos De los señoriteros 34 mil pesos Casco que vale a 60 mil Otros cascos Como este de Dama Que vale 150 mil pesos Queda en precio de 75 mil Chipichapi, Santanderiana de cascos Aproveche porque Ayer hubo horario extendido Y hoy y mañana Les van a mantener los precios Y las promociones ¿Cuál es el mensaje de Navidad Del comandante de la Policía Metropolitana De Ucaramanga Coronel Gustavo Franco Gómez? La Navidad Es símbolo de unión y fraternidad Que llena a todas las personas de alegría Y deseos de compartir en familia Nuestro aporte en esta época de gozo espiritual Es armonizar la convivencia Con acciones de paz, alegría y amor Nuestro compromiso es total Y cada día nos esforzamos Por entregar un mejor servicio Sólo así podemos hacer Que estas celebraciones de fin de año Sean las mejores para ustedes La tranquilidad es nuestro principal objetivo Y en estas fechas tan especiales Estamos seguros Que el amor y la armonía En función de la convivencia Quedarán marcados En la memoria De los buenos ciudadanos Gracias colombianos Gracias santandereanos Por permitirnos día y noche Mantenernos en la condición de servicio Hacia ustedes A ustedes Es a quien nos debemos Dios y Padre Policía Nacional Por una colombia Me encanta cuando los campesinos Reciben esas atenciones De parte de la Policía Nacional Saludos a esta hora Para mi amigo el presidente Del Consejo de Sanquil Mi amigo Juan Carlos Sánchez Cominos Elizabeth Sánchez Cominos También está en la sintonía Elber Sánchez Saludos para el alcalde También para los exalcaldes Hay un amigo que fue alcalde allá de San Gil Hace unos dos periodos Después de Javier Algon Martínez Saludos también para mi amigo Por supuesto el exalcalde Javier Algon Martínez Quien está en la sintonía Toda la gente de Aratoca también A Elber Quien nos sintoniza A Gilbert perdón El quien fue alcalde de Aratoca A mi amigo Fernando Martínez De casa de Fercho y discoteca El Venado En la carrera 33 Entre calles 38 y 41 Si no me equivoco Ahí está el Venado de Oro Saludos para Fercho Sus hijitas También saludo para la señora Otilia Pérez La madre de mi gran amigo Alfredo Rodríguez Pérez Y de su esposa También saludos para su pequeña hija Ana Sofía Que nos está sintonizando Saludamos a esta hora A mi sobrino Edgar Fernando Velásquez A Goyo Pisa Goyo Pisa tiene la Navidad Vamos con Goyo Pisa De una vez Porque Goyo Pisa Anoche entregó lancheta navideña Y hoy entregó esta noche Regalos para todos los niños Los hijos de los clientes Por eso usted pida Una deliciosa pizza Al 691 3940 O al 318 591 91 37 Goyo Pisa En la calle 16 Con carrera 27 Frente al Sena O Boulevard Bolívar Bajando hacia la Virgen Con carrera 19 Goyo Pisa ¿Cuáles son los sabores más espectaculares Que tiene Goyo Pisa Prendido por Andrea Naya? Maduro La pizza de camarón La pizza salchipisa También encuentran allí mismo La vegetariana La ranchera La mexicana La especial La choripisa La pizza riera Creada por Andrea Naya Esas dos Y también La de pollo con champiñón La de pollo con champiñón La de hawaiana La de equipe O la de bocadillo Goyo Goyo Pisa 6 9139 40 O 318 591 9137 Para que haga su pedido Y se lo lleven A domicilio Tenemos la fotografía Bueno Entonces vamos Mire Estos son los liberales Santanderianos Que nos van a poner A pagar más impuestos Y por los que yo le ruego A usted que jamás Vuelva a votar Por esos tipos Bueno Mire Estos son los liberales Mario Fernández de Sucre Guillermo Santos de Tolima Horacio Serpa Mamola De Santander Rodrigo Villalba De Huila Guillermo García Nariño Otro santanderiano Jaime Durán Barrera Que tal eso Santanderianos El hijo del presidente Perdón Del ministro del interior Andrés Cristo De Norte de Santander Bueno Ahí están esas dos perlitas Senadores santanderianos Que votaron la reforma tributaria Y también está El pote Edgar Gómez Román En la cámara de representantes Y el señor El Ángel Pinto Presidente De la cámara De representantes Que traidores del pueblo Que desgraciados Ahora Por culpa de ello Vamos a pagar más Impuestos Las motos De ciento De perdón De doscientos cincuenta centímetros Hasta los cien centímetros Van a pagar El once por ciento Más de impuestos Por eso usted aproveche Compre las motos En Honda Supermotos De Santander Porque Si no el año entrante Le van a costar Once por ciento más Tres puntos más De IVA Le aprobaron O sea del dieciséis Al diecinueve por ciento Y ocho puntos más De impuesto al consumo O sea Vamos a pagar Bastantísimo Y productos De la canasta familiar Las gaseosas Y otros productos La gasolina Va a estar más cara O sea Se nos toca tanquear Antes del treinta y uno De diciembre Y tanquear full Porque se nos va a Encarecer todo Y hay que viajar Y comprar los pasajes Antes del treinta y uno De diciembre Nicole Porque el año entrante Usted lo va a comprar Más caro Si va para San Diego Seguimos Hay normalidad En las vías de Santander Según el reporte De la policía Y del ejército Porque no hay ninguna Vía cerrada No hay derrumbes No hay ninguna Afectación vial Por lo tanto Hay normalidad En las carreteras Que comunican A Bucaramanga Con otros municipios Del departamento Y otras ciudades Del país Las autoridades Pidieron a los viajeros Tomar medidas Para evitar congestiones Y accidentes En las vías A esta hora Existe normalidad En todas las carreteras Según el reporte Que entrega la policía Todas las vías De Santander Estamos reportando Sin ninguna novedad No hay ninguna alteración Del tránsito En el departamento Tenemos 2.825 policías Ascritos al departamento De Santander Que están dispuestos Para la movilidad Y la tranquilidad De todos los santandereanos Y de los turistas Que nos visitan A partir de este 24 de diciembre No podrán circular Por cualquier vía El departamento Camiones con más De 3.4 toneladas Desde las 6 de la mañana Y hasta las 2 de la tarde Para el día 25 No podrán hacerlo Desde las 12 del día Y hasta la 1 de la madrugada Vamos a tener A lo largo Del departamento Más o menos 50 puestos De información Y control Con policía De carreteras Van a estar Al inicio Al sur De Santander La policía De carreteras Tiene instalados 50 puestos De control En las principales vías Para evitar Contratiempos En los desplazamientos Recomendaciones Para todos los viajeros Salir temprano No ir Con afanes No adelantar En sitios prohibidos Tener Siempre El tiempo Necesario Para el viaje Llevar El kit De carreteras No Obviamente No conducir En estado De embriaguez 3200 hombres De la policía Y 4000 del ejército Se encargarán De la seguridad Durante esta Navidad Saludos Saludos a esta hora En Acarigua Venezuela Para la bella Y espectacular Y voluptuosa Leudi Urquiola Torrealba Y a sus hijitos Que están en la sintonía Y también a su querida Y adorada madrecita También nos sintoniza A esta hora Saludos también Para mi amigo Manuel Antonio Caro En San Antonio del Táchira Ramón Sosa En Barinas William Ruiz También en San Antonio del Táchira Y vamos para el evento Motero de Mérida Si Maduro Abre la frontera Para que vayamos en moto Si no, no puedo ir Porque qué va a hacer Uno sin moto por allá Por eso Quiero ir al evento De Mérida Saludos a mi amigo José Luis Almeida Víctor Gutiérrez Organizadores del evento Y a Nani Almeida Que también nos sintonizan También saludos A Francisco Bernabéz Raaz En Punto Fijo En Venezuela A mi primo Henry Sánchez Velásquez En Tucacas Estado Falcón También A Miguel Barreto Y por supuesto A todos los del motoclub Médano En Coro En otro de los grandes eventos A mi amigo Nitson En el Superbiker Fest De Valencia Al señor Richard Lázaro Presidente De la Asociación Venezolana De Motoclubes A Somotobe Que están sintonizándonos También saludo Para mi amigo Vladimir Ardila De Club GS Que dice Que es lo que dice Vladimir Si José Los santandereanos Somos unos sinvergüenzas Votando por esas ratas Liberales Está peor que yo Hermano Le tenía el peruquería Es donde usted puede ir A que le hagan El cambio de color Si usted no está conforme Con el color Que le echan A su cabello En el salón De belleza Vaya a la carrera 354896 Detrás de los cinemas De cabecera O ya me pide la cita 6437525 La señora Amparo Acevedo La experta Allá también está La señora Soire En la asesoría En la asesoría En las técnicas En color Aquí para arreglo De novia Para que usted Se ponga bonita Mañana en navidad O el 31 Toda la navidad Hay decoración De uñas Extensiones de uñas Y de cabello En Letelier Peruquería Seguimos en impacto Aquí nos llega Un mensaje De quien Ah mi amigo Alberto Hernández Satélite Quien está pendiente De reportar Toda la accidentalidad En Bucaramanga Y el área metropolitana También saludamos A esta hora Ah bueno Son muchos los televidentes Que siempre nos sintonizan Pero vamos con la información En Bucaramanga Disminuyeron Las ventas del comercio Los comerciantes No están conformes ¿Por qué? Porque las ventas Que tuvieron hasta hoy 23 de diciembre No fueron tan buenas Como las que tuvieron El año pasado Para los comerciantes De la capital Santandereana Sus ventas Este diciembre Han disminuido Considerablemente No estaba muy pesado Ni por mitad Del año pasado En este momento Yo he sentido Que ha estado La gente apagadita No ha comprado ahorita O sea como lo que Estamos esperando No ha comprado Un 30% Disminuido Las ventas Hasta este momento Pues han disminuido Como en un 20% Comparado con lo del año pasado Sin embargo Los centros comerciales Del área metropolitana Buscan estrategias Para reactivar Su economía Diseñamos estrategias De mercado Que empiezan Desde las actividades Los eventos La misma decoración Navideña El comercio En general Pues con sus propias Promociones Las rifas Todos los centros comerciales Del área metropolitana De Bucaramanga Atenderán jornada continua Hasta las 11 de la noche El día de hoy Pero hay que hacerle Saludos para mi amigo Wilben Riaño En Power Control En el centro comercial Competidor Paisa Al lado de la esquina Del semáforo De la calle Carrera 15 Con calles 34 Saludos motero Para él Que está en la sintonía Señora Saludos para Aquí está Power Control Claro que sí Esa Nicol Esta trucha Allá también hay Electrodomésticos En Power Control Hay sanducheras Licuadoras Televisores Antenas para televisión Parlantes Todos los controles Para todas las marcas De televisores Equipos de sonido Bombillos ahorradores En LED Que es la última novedad Hay licuadoras Hay planchas Hay teléfonos celulares Hay amplificadores De sonido Para que Hay radios Todo lo que usted quiera Centro comercial Competidor Paisa local 11 Si usted quiere Llame a este número Celular 312-587-1969 Carrera 15-34-21 Saludos Para mi amigo Wilmer Riaño Su esposa Su suegra Y todos los que están En sintonía A esta hora Seguimos en impacto Hemos Necesitamos Que por favor La persona Que haya encontrado Los documentos De este señor José Enrique Gómez Pinzón Que está en la tarjeta En propiedad de la moto El SOA A nombre de Marta Mantilla Núñez Esas papeles Se le cayeron Iba en el trayecto Entre Cabecera Y el norte de Bucaramanga Si alguien los encontró Por favor Llame al 640-4379 O al 305-342-8603 Permítame Nicole Voy a apuntar El número telefónico Porque Si de pronto Los llegan a conseguir Voy a apuntar El número De mi amigo ¿Cómo se llama? José Enrique Pinzón José Enrique Pinzón Gómez Repítamelo 305-34-28-603 Ya lo tenemos A José Enrique Gómez Seguimos en impacto Defensor de la familia Del transporte Veamos Veamos ahora Veamos ahora Como Facundo Cabral El cantautor argentino Que murió absurdamente En un tiroteo En México Fue asesinado Pues Antes de irse Dejó este bello mensaje Para que El que no era Tan apegado a Dios Que no era una persona Tan espiritual Pero estoy reflexiva Le dio la gracia Le dio la honra A Dios El Señor Jesucristo Porque muchas personas Como el Señor Que se tiró A las llantas De la tractomula El pasado miércoles Les faltó Que tuvieran a Dios En el corazón Porque muchas personas Cuando uno les pregunta ¿Usted cree en Dios? Dice Sí, sí Yo creo en Dios Y le abren a uno Los ojitos Como si le fueran Echar gotas así No Es creerle a Dios Y cuando yo le creo a Dios Confío en el Señor Confío en que Jamás Por más difícil Que sea la situación O lo que me agobie El Señor Me va a dejar solo El Señor siempre está conmigo Siempre me va Pero nosotros Tenemos que hacer las cosas bien Porque hay motociclistas Que dicen Ay Dios mío Libra Me dio un accidente Pero resulta que Él no provoca un accidente Pero se lo pueden provocar ¿Por qué? Porque en algún momento Hace un giro prohibido Se come un semáforo Se come la cebra Se meten En contravía Se mete por un andén En algún momento Hace las cosas mal Pero cualquiera Que sea la situación Tenemos que hacer las cosas bien Y sobre todo Confiar en el Dios Todopoderoso Las demás cosas Vienen por añadidura Dios tomó la casa del zapatero Buscó la casa del zapatero Y le dijo Hermano Soy muy pobre No tengo una sola moneda encima Estas son mis únicas sandalias Están rotas Si vos me hicieras el favor El zapatero le dijo Estoy cansado de que todos vengan a pedir Y nadie a dar El señor le dijo Yo puedo darte lo que vos necesitas El zapatero ha desconfiado Viendo un mendigo Le preguntó ¿Vos podrías darme el millón de dólares Que yo necesito para ser feliz? El señor le dijo Yo puedo darte diez veces más que eso Pero a cambio de algo ¿A cambio de qué? Preguntó el zapatero A cambio de tus piernas El zapatero preguntó ¿Para qué quiero yo Diez millones de dólares Y no voy a poder caminar? Entonces el señor le dijo Puedo darte Cien millones de dólares A cambio De tus brazos El zapatero preguntó ¿Para qué quiero yo Cien millones de dólares Y ni siquiera voy a poder comer solo? Entonces el señor le dijo Puedo darte Mil millones de dólares A cambio de tus ojos El zapatero pensó poco Y preguntó ¿Para qué quiero yo Mil millones de dólares Y no voy a poder ver a mi mujer A mis hijos A mis amigos Entonces el señor le dijo Ah hermano, hermano Qué fortuna tienes Y no te das cuenta Qué fortuna tenemos Y no nos damos cuenta Increíble Por eso es importante Que Dios esté en nuestros corazones Titulares de las informaciones Que vamos a pasarles Después de la pausa Este caguar fue liberado Luego de que lo rescataron En Puerto Wilches Cuando un campesino Cansado de que le matara A su ganado No quiso matarlo Pero sí le puso una trampa Para capturarlo vivo Y entregarlo a la autoridad ambiental Lo malo es que esta señora Directora de la CAS Es demasiado pantallera Para este 24, 25, 31 Y primero de enero Donde se celebran las fiestas En Ocaña Restricción de motocicletas No se pueden circular en moto Por el centro de Ocaña Ni por ningún sector de Ocaña Porque está prohibido Y se la decomisarán Y se la mandarán a los patios En Navidad ¿Cuáles son las personas Más importantes en su vida? Escuche lo que respondieron Otras personas ¿Usted qué respondería? Mi hermano En la Lizana En la vía Bucaramanga Barranca Bermeca Ahí les resultó El conductor de esta tractomula Luego de que se volcara Por un microsueño Este niño Le canta en Vallenato Un mensaje A los padres de familia Y a los otros niños Sobre cómo es importante Que confiemos en Dios Porque Dios siempre Tiene un premio Ya regresamos Saludo motero Por plaz Chipichape Y Santanderiana de cascos Somos fabricantes E importadores directos En nuestras tiendas Encontrarás Una amplia selección De productos para ti Y tu motocicleta Cascos Guantes Chaquetas Recuestos Y accesorios De las mejores marcas Por la carrera 18 con 48 En el sector de la Concordia La esquina de los cascos En Bucaramanga Por plaz Químicos y sabores Subiendo por la calle 33 Están todas las unidades de negocios De químicos y sabores Solamente adquiera En químicos y sabores Porque son expertos En la materia En químicos y sabores Insumos químicos Para la industria de alimentos Vida 635-0037 En la calle 33 Está Químicos y sabores Si usted quiere comprar Bueno, bonito y barato Para Navidad Al por mayor y al de tal Venga a las papelerías Granero Lintal Y papelerías El Tuiz En el centro de Bucaramanga Donde encontrará mercancía De excelente caridad Y precios en competencia Visítenos para tener el gusto De atenderlo En cada uno de nuestros 11 puntos de venta Practicar es la diferencia Ya que cuenta con el parque automotor Más grande del oriente colombiano En donde ofrece prácticas De conducción En las modalidades de Motocicletas Automóviles Camionetas Camiones Y trae tu camión Y llegaron los únicos colchones Con aroma del país A Santander Si deseas un descanso Verdadero y saludable Para tu cuerpo En los puntos de venta De Espomo a Santander Si lo asesoramos En peso Calidad Garantía Conforo Suavidad Y dureza No adquiera el producto Sin saber lo que compra Su cierre le permitirá Ver la parte interna Del colchón Cómprenle a Santander Cómprenle a Espomo a Santander Papi, ¿ya renovó el seguro Obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor Cuidado, papi Manejen seguros Con el grupo Manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 6 32 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 8 65 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque Esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 26 14 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Seguimos en impacto Defensor de la familia Del transporte Saludo motero Mi amigo David Notza Bien, mañana No se le olvide Las manillitas rojas Porque tengo Los zapatos rojos Que no me los he podido colocar Ni la correa roja Y esperamos que me haga Una nueva correa Así como me gusta Mi amigo David Notza Espuma Santander Inauguró Una nueva Ubicación En la carrera 27 Para las personas Que van hacia el centro De Florida Blanca De Bucaramanga Escuchemos 17 calle 54 Tiene su nuevo punto de ventas Para que usted pueda adquirir todo Y aquí para la televisión Y aquí para la televisión Los zapatos Y aquí para la televisión Y aquí para la televisión Y aquí para la televisión Vamos a que usted Para la televisión Unión de los zapatos Saban Y aquí para la televisión Don Leonardo, ¿qué significa el más punto de venta de Toma Santander? Estamos creando más empleo Estamos satisfaciendo quizá la necesidad de muchas personas Que necesitan tener un empleo para satisfacer sus primeras necesidades Con esto, cómprele a Santander, de Toma Santander Estamos entregando los mejores colchones Recuerden que somos los pioneros, los únicos con colchones con aroma en el mundo Y a hoy que estamos inaugurando y lanzando el colchón Encanto del Morfeo, que es un colchón, efecto resortado sin resortes Qué bonito el mensaje de mi amigo Isnardo Guarín El empresario presidente de Espuma Santander Y su bella esposa quienes están en la sintonía Y la señora Nancy A todos los trabajadores de Espuma Santander Allá es donde hay que ir a comprar Ustedes vieron cuáles son los empleados Y cuáles son las personas que lo asesoran a usted para comprar el colchón El colchón que yo quiero comprar en Espuma Santander Vale cuatro millones de pesos Un colchón especial para los que tenemos problemas de columna vertebral O las personas que tenemos problemas en las articulaciones Entonces ese colchón es muy barato ¿Por qué? Porque si yo lo compro antes del 31 de diciembre Ese colchón me valdrá solamente dos millones de pesos Y hay colchones de menos precios Hay colchonetas, hay muebles Entonces aproveche, cómprelos con el 50% de descuento en Espuma Santander ¿Cómo fue que liberaron un caguar que había matado el ganado de un campesino? Pero el campesino ve que es un animalito que necesita comer Que solamente come de lo que Dios le da en la naturaleza Y él no quiso matar a este animal Lo capturó vivo y se lo entregó a las autoridades ambientales Para que lo rescataran y nuevamente lo recuperaran Para enviarlo de nuevo a su hábitat natural Cuatro meses de recuperación Vivió el caguar rescatado en el corregimiento de Vijagual En el municipio de Puerto Wilches Luego de un protocolo liderado por la Corporación Autónoma Regional de Santander Este felino retornó a la vida salvaje Lo estamos liberando en un lugar de Santander Donde él debe tener su hábitat natural De donde nunca ha debido salir Le agradecemos a la Policía Nacional Al Ejército Nacional A la Armada Nacional Hoy al General Por acompañarnos en este proceso De entrega y liberación de este jaguar A su hábitat natural Debido a las heridas que presentaba este espécimen Al momento de ser entregado por pobladores del sector Su curación debió ser lenta Se entregaron este jaguar En un estado en el cual tenía unas heridas Tanto en sus garras como en su cara Según reporta el Ente Ambiental El jaguar se encuentra en un estado de salud óptimo Para sobrevivir en un área protegida Ubicada en el Magdalena Medio Hoy le entregamos este jaguar En las mejores condiciones Para su sobrevivencia Y sobre todo para que viva en su hábitat Que es de donde nunca ha debido salir Al ser una especie en peligro de extinción La CAS recomendó proteger al felino Y evitar cualquier actividad Que atente contra su vida Animal, que bendición de Dios Que bonito animal Saludo motero para todos mis amigos En Ocaña Hay restricción de motocicletas A partir de hoy No se puede transitar Y hasta el 25 de diciembre El 26 es que nuevamente Se puede volver a transitar en moto Los que sean sorprendidos Las policías Van a quitar la moto Y van a tener que pagar Costos a multas Para este 24, 25, 31 Y primero de enero Donde se celebran Las fiestas más importantes De fin y comienzo de año Habrá restricción de motocicletas Esto con el fin De evitar hechos que lamentar Ya que según las estadísticas Que maneja la oficina de tránsito Por estos días Tienden a incrementar los accidentes Muchos de ellos Con consecuencias fatales De igual manera La policía de carreteras Hace fuertes controles En la vía nacional Estamos haciendo todos los esfuerzos Por garantizar que este fin de año Termine de la mejor manera Y que no se nos vayan A presentar ningún caso Que lamentar Frente a esto Hemos hecho varias acciones Una es autorizar A la policía de carreteras Para que pueda hacer Los respectivos controles En la vía nacional Ya se ha expedido el decreto Y a partir del día de hoy Policía de carreteras Nos va a ayudar con campañas Y con controles En la vía nacional Además de esto Hay una restricción El decreto 334 Del 21 de diciembre Restringe Las motocicletas Desde el 24 de diciembre A las 10 de la noche Hasta las 6 de la tarde Del 25 de diciembre Y de igual manera El 31 de diciembre De las 10 de la noche Hasta las 6 de la tarde Del próximo 1 de enero Con el objetivo pues De que no se vaya a mezclar El alcohol Con conducir automóviles Principalmente Conducir motocicletas Y de esta manera Pues fortalecer La campaña Que estamos haciendo Evitando De que De que se consuma alcohol Cuando Cuando se está Conduciendo algún vehículo Entre tanto Las autoridades De movilidad Y tránsito Han intensificado Los operativos En varios puntos De la ciudad Con campañas pedagógicas Para que los conductores En estos días de fiestas No mezclen la gasolina Con el alcohol Y así evitar accidentes En las vías Que bien Saludos Para ese gran amigo Gran hermano Vladimir Ardila A su querida y bella esposa La mujer con la que quiero Pasar el resto de mis días Dice Vladimir Saludo para su hijito Y tiene el aprecio mutuo De este servidor De verdad que lo aprecio mucho Porque usted Es una gran persona Un gran trabajador Un gran líder Mi amigo Vladimir Y si Dios quiere Cuando nos candidaticemos Para la alcaldía de Bucaramanga Usted va a estar ahí Junto con muchos amigos míos Recogiendo firmas Después de que la registraduría Nos avale La recolección de firmas En donde Le van a preguntar En un formulario ¿Quiere usted que José Velázquez Sea candidato A la alcaldía de Bucaramanga? Si usted dice sí Firma Con el número de cédula De toda dirección Y todo lo que se pide Y si recogemos De 400 mil motociclistas Que hay en el área metropolitana Casi 300 mil Votaron aquí en Bucaramanga Y no solamente son motociclistas Sino muchos televidentes Que ni siquiera tienen moto Sino que les gusta impacto Van a votar por José Velázquez Hay empresarios que van a apoyar Entonces si recogemos Mínimos 100 mil firmas ¿Cuándo será que entre 300 mil? No vamos a recoger 100 mil Vamos a ser alcalde de Bucaramanga Y vamos a darle duro A la clase política Vamos a seguir La misma línea El ingeniero Rodolfo Y ojalá lo vamos a tener ahí Seguimos en impacto Se nos está acabando el tiempo En Navidad ¿Cuáles son las personas Más importantes en su vida? ¿Usted qué dice? A ver, mi madre Mi padre Mi hermana Y una amiga Lo primero que me viene así Es mi madre Mi hermano Mi novio mataría Por no decir real Pero las dos personas Que me vienen como Más importantes Son ellos dos Diría mi hermano Pero es que Ahí me cuesta un poco más decirlo Porque como es un independiente Y no tengo una relación así Debería decir mi hermano Pero yo creo que Diría mi mejor amiga Alba Mi madre La primera Entre todas Mis dos hermanos Pequeños Puede decir que Siempre sigo hijo único Hasta los 25 años Mi madre me dio sorpresión Con 50 Sigo hijo único La película La película La película La película De parte de José Velázquez De Nicole Chacon Y de todo el equipo de impacto Del doctor Luis Carlos Quega El Barragán Es el gerente De televisión ciudadana De Yair Coronado Y de Germán Valenzuela Que nos están sintonizando Dice Vladimir Artira Para mí Las personas más importantes De mi esposa Sandra Mujer con la que Contaré Por lo que resta De mi vida Y con mi hermano Mayor José Velázquez Pereira Que aunque no lleva Mi sangre Es el más grande De todos los hombres Que he conocido Después de mi padre Y mi abuelo Gracias José Un abrazo Gracias Amén Bendiciones Seguimos Y vamos con la última información Este niño Que canta Vallenato En guitarra Si nos da un mensaje De parte de Dios Que nos da un mensaje Cuenta mucho Comprender el mundo Hay cosas Que no es necesario saber Que todos contamos Con la dicha De tener todo en la vida Y gozar Como es que se cree de bien Mi padre Mi padre me enseñó Me abrazaron La vida Con mi cabrera Con mi cabrera Y llegaré muy lejos Y en la puerta Le doy la bienvenida Desde mi inocencia Son cosas que raro Se me ponen triste Pero me dan confianza Seguir adelante Cambiaré la historia Yo sé que sí se puede Un día cantar Victoria Victoria No siento orgulloso Sermón del Ibanez Con un chilejo aquí Que tiene fe Y solo Con la esperanza Y ande sola Sol para ganarse Escasamente Hermana Para su casa Y le hace Y le hagan parte A los niños del sur Y ustedes no pude olvidarme Porque desde allá Donde yo vengo a cantar Todos somos Deja de huirte Donde el gobierno Se olvidó De solo allá Es un día Tiene que extinguirse Seguro en Navidad La sonrisa De un amiguito No esté Quizás no tuvo nada O porque al cielo Un papito se fue Desde mi inocencia Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira Donde yo экспícate Tiene que aparecer Tiene que esperar Donde yo